Licuadora Oster clásica reversible de 1.5 litros. ¿Estás buscando una licuadora robusta, eficiente y sobre todo eficaz? Entonces quédate en este video porque quien abogarte dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta licuadora es todo lo que necesitas para que tu cocina se distinga. Prepara fácilmente tus recetas favoritas de salsas, jugos y licuados. Vamos a comenzar describiéndola desde arriba hasta abajo. Su tapa es de plástico, está hecha de un material que no absorbe olores y repele manchas. Cuente con gomas a su alrededor para garantizar un cierre hermético y seguro. En esta parte vemos su copa de alimentación que es removible y ofrece una abertura para agregar ingredientes. Además funciona como cuchara medidora con medidas de 30 ml a 60 ml. El vaso de esta licuadora está realizado de vidrio refractorio boroclast, conocido por su alta resistencia al choque térmico, lo que te permite mezclar ingredientes incluso cuando están calientes. Este tipo de vaso se obtiene mediante la fusión de una mezcla de sílice, óxido de boro y silicio en un horno a altas temperaturas. Este material es superior al vidrio sodocálsico, comúnmente usado en hogares, así que punto para usted. El vaso de esta licuadora tiene una capacidad de 1.5 litros. Las medidas están claramente indicadas con líneas grabadas que van desde el 0.25 hasta el 1.50 litros, equivalente a 6 tazas. Su magro resistente nos brinda un agarre seguro. Más abajo encontraremos su parte enroscable, la cual la retiraremos con cuidado. Momento histórico. En 1922, el ingeniero Stephen J. Poplausky revolucionó la cocina al inventar la primera licuadora. Utilizando un motor eléctrico y un recipiente de vidrio, permitió mezclar alimentos de manera rápida y eficiente. Esta innovación transformó la preparación de alimentos en hogares y restaurantes, facilitando la creación de sopas, batidos y salsas. Desde entonces, la licuadora ha evolucionado constantemente adaptándose a nuevas tecnologías y materiales. Pero siempre manteniendo su función esencial de simplificar y mejorar la experiencia culinaria diaria. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos con sus componentes. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble licuadora, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la licuadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. ¡Cómpralo mejor con los mejores con Gran Hogar! Fin de espacio publicitario. Podemos observar estos dos componentes, el anillo sellador y la cuchilla trituradora de cuatro aspas. Esta cuchilla es de acero inoxidable, pica hielo y hasta los ingredientes más duros. Además, no se oxida ni gotea. Una característica que resalta es un motor con tecnología reversible. Con el movimiento y las cuchillas en ambos sentidos, podremos evitar que nuestros ingredientes se queden en el fondo de la jarra y así obtendremos texturas y mezclas homogéneas. Tiene acople 100% metálico, sin plástico ni aluminio, para una mayor durabilidad. El diseño de la base presenta ondas, lo cual le facilita la manipulación y limpieza. Está fabricado con aluminio, material conocido por su durabilidad y resistencia. El aluminio se obtiene mediante la extracción de bauxita, que luego se purifica mediante el proceso de electrólisis en celdas electrolíticas, donde se separa el aluminio del oxígeno. El aluminio se utiliza en una amplia gama de artefactos y productos, debido a que es resistente a la corrosión y ligero. Algunos ejemplos incluye automóviles, dispositivos electrónicos como laptops, teléfonos móviles y también en utensilios de cocina y herramientas. En este apartado manual cuenta con una perilla con sus funciones reversibles, apagado y velocidad. Accionamos la perilla hacia abajo, manteniéndola presionada para mezclar los ingredientes y así obtener la consistencia deseada. Volvemos al apartado de apagado. Ahora movemos la perilla hacia arriba para activar la función reversible. Esta licuadora te permite crear todo lo que imaginas gracias a su potente motor de 700 watts de potencia. Comúnmente, las licuadoras tradicionales rondan en 400 a 450 watts. Está diseñada para funcionar eficientemente a 60 Hz, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso. En la parte inferior encontraremos sus cuatro patas de plástico, con estas gomas que son fáciles de retirar para evitar que la superficie se raye. También encontraremos su cable de conexión que tiene una longitud de 80 centímetros. Además, esta licuadora está diseñada para una variedad de entornos como uso doméstico, cafeterías y restaurantes, escuelas y centros educativos, centros de eventos y banquetes. En términos de garantía, en la actualidad la marca te brinda un año de respaldo a largo plazo. Las medidas de esta licuadora son Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Nunca coloque el vaso ni ninguna de las demás piezas en un horno microondas. Nunca guarde alimentos o bebidas en el vaso. La cuchilla es filosa, así que manipulémola con cuidado. Especialmente al retirar la cuchilla del vaso, vaciar el vaso o durante su limpieza. El vaso debe estar en posición correcta antes de utilizar el aparato. Siempre opere en la licuadora con la tapa en su lugar y antes de retirarla, espere que la cuchilla se haya detenido. Cuando licúe líquidos calientes, retire la copa de alimentación. Tenga cuidado con el vapor. No utilice el aparato con otro fin para el que no ha sido diseñado. Para procesadores de alimentos, nunca empuje los alimentos con la mano. Siempre utilice el empujador de alimentos. Recuerda que puedes retirar la tapa de alimentación para agregar alimentos pequeños. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.